Muy buenas, soy J. Fulgen y os quiero enseñar... ¡Suscríbete al canal! 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 También resultan súper cómodos de llevar ya que son ergonómicos y no pesan nada. Y la verdad que no se mueven en ningún momento. También he podido probarlos para llamadas y también perfectos. Oímos y nos oyen a la perfección. Y otra cosa que me ha funcionado perfecta es su conexión con el smartphone. Largo alcance y conexión súper estable. Y además con una latencia inexistente. Eso sí, lo que me ha decepcionado un tanto es su aplicación Super X-Fi. Ya que hablamos de una aplicación que ofrece un montón de opciones pero un tanto limitadas. Ecualización y mejoras de sonido pero tan solo válido para la música que tengamos descargada en la memoria interna del teléfono. Cosa que a día de hoy es lo que menos se utiliza. Porque por lo menos en mi caso lo que más utilizo son los servicios en streaming. Por lo tanto es una pena que no se aproveche estas capacidades para el resto de aplicaciones. Y otra cosa en la que destacan es en su autonomía. Ya que he conseguido con ellos hasta 5 horas de revolución continua. Y además con el estuche he conseguido hasta 3 cargas completas. Por lo tanto punto positivo. Y además con la ventaja de tener carga inalámbrica. Lo cual es súper cómodo. Auriculares True Wireless con alta calidad de sonido que podemos conseguir por menos de 40 euros. Lo cual estáisinté no solo. Lo cual estáisba. Lo cual estáisba. Lo cual estáisba. Gracias por ver el video.